Este mundo es un desastre, este mundo es un terror Todo el día uno escucha, solo gritos de dolor Aunque yo iba trabajando, menos que consigo nada De un día uno mete la cabeza, ahí se le queda enredada Este mundo está jodido, se habla de hambre y de violencia No se puede ni salir a la calle, de seguro le arrancan la cabeza Y corra pa' arriba y corra pa' abajo, yo ya parezco un escarabajo Todo pa' rico y pa' mi nada, todo pa' allá y pa' acá nada Todo pa' allá y nada pa' acá, en cambio el pobre puede llorar, puede llorar La situación que vivimos, ya no la aguanto mi amigo Es mejor asarme un gordo y untármelo en el ombligo Es mejor asarme un gordo y untármelo en el ombligo Y sin plata pa' mercar, ¡ay qué dolor! Sin plata pa' los servicios, ¡ay qué dolor! Sin plata para el arriendo, ¡ay qué dolor! Y pa' beber con mis amigos, ¡ay qué dolor! Con los paros y la pandemia Menos que se encuentre a trabajo, de beber agua amigo, ya tengo anemia Pues estamos llevados del perraco, aunque yo iba trabajando Menos que consigo nada, donde uno mete la cabeza Ahí se le queda enredada, este mundo está jodido Si habla de hambre y de violencia, no se puede ni salir a la calle De seguro le arrancan la cabeza Y corra pa' arriba y corra pa' abajo, yo ya parezco un escarabajo Todo pa' rico y pa' mi nada, todo pa' allá Y pa' acá nada, todo pa' allá y nada pa' acá En cambio el pobre puede llorar, puede llorar La situación que vivimos, ya no la aguanto mi amigo Es mejor asarme un gordo, y un parmelo en el ombligo Es mejor asarme un gordo, y un parmelo en el ombligo Y sin plata pa' mercar, ¡ay qué dolor! Sin plata pa' los servicios, ¡ay qué dolor! Sin plata para el arriendo, ¡ay qué dolor! Ni pa' beber con mis amigos, ¡ay qué dolor!